Ella en medio de un problemita que tuvo con una cuñada, en el medio del problema la otra muchacha resultó quemada, pero eso hace un año y dos meses de eso. Entonces ella tenía una querella y luego cuando la atracaron en una banca que estaba trabajando, le salió la querella y la agarraron presa hace 27 días tiene. Entonces los familiares tomaron la decisión en hacer un resentimiento porque es una cosa de familia que se trata porque ya yo tengo un miento que va a tener con la muchacha aquí que ya es todo igual y la justicia no se sabe que ha hecho el juez y la magistrada sobre ese caso porque nosotros no tenemos con que viajar para Samaná. ¿La aclararán para Samaná? En Samaná, sí. ¿Cómo se llama la muchacha que ya tuvo el problema? Lucari Rondón Castro. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ella le hizo a esa muchacha? Ella, una quemada. Entonces ahí le pusieron un expediente también de una tijera, pero que no hay prueba de la tijera, solamente la quemada que ella tiene. Entonces yo quiero ir, y un niño que ella tiene que fue asémico, que quiero que, porque ella estaba trabajando para ella y no, y no, ahora está sin empleo. Ellos han hecho un engaño, absolutamente no han hecho un engaño, con una justicia que no han hecho, no han hecho falsa. Nos prometieron una cosa y salieron con otra. O sea, nosotros hicimos un resentimiento de la muchacha y ya la familia firmaron su rendimiento. ¿Firmaron, hicieron su firma? Sí, pusieron su firma y tuvieron todo y todavía el resentimiento anda volando. No se ha conocido todavía la medida, entonces ya tenían presa, ni cualquier generación que estuviera ahí.